Flow Get up, flada Jejeje Oh, shit Papa Popeye is back Orientense Que llego el turno Rrrr Jeje Luis el Diamante High level music Y dice así Jejeje Llegó el huracán socio El que viene sin sinismo Llegó el lapis duro sin hacer este espiritismo Baby watch your mouth que está fuera del ciclismo Yo tengo la letra para darte del catecismo Yo soy otra cosa, pero distinta Tenga cuidado que se te acaba la tinta La cosa está de pinga, comete esta moringa Raperos baratitos aquí Luis Solo guinda Oh, shit Así que le he muerto con el ponche Cuidado con la espina que hace que tú te ponches Raperos de mis seis Te juro que el pan no hay Si tú eres la más reina, cabrón, llámame tu pay Con los versos dieciséis Con los versos dieciséis Te vas tú como culé Tocando desde niñez y papi hasta acupey Nigga what you wanna play Que te de con el batey Cállate la boca, canto, canto lengua de mis tey Hay mucha gente que a mí no me soporta Pero a mí que me importa Hay mucha gente que a mí no me soporta Pero a mí no me importa Hay mucha gente que a mí no me soporta Pero a mí que me importa Ay, no, 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 pero me quedo importante Esta es música delante, no es música de pendejo Ten cuidado porque te volamos, papi, el pellejo No me dejo, si hablamos de rapiarte, pellejo En esta pendeja, papi, te convierto en conejo Dímelo, cuco, aquí se formó el reguero Venimos más caliente pa' sacarle to' el hielo Venimos más duro pa' paparrarle to' los pelos Que sigan ven metiendo, que se forme el aguacero Very nasty, very nasty Me siento abusador por esta gente Esto es un freestyle pa' joder Si te pica, brother, échate Ben Gay Luis el diamante en la casota Fly, el padrino de la nota Bye, bye Llegó el huracán social, es que viene el chinchinismo Llegó el lapiduro sin hacerte espiritismo Baba, watch your mouth que está fuera del ciclismo Yo tengo la letra para darte del catecismo Yo soy otra cosa, pero distinta Tenga cuidado que se te acaba la tinta La cosa está de pinga, comete esta modinga Raperos baratitos aquí Luis, son los guindas Oh shit, yo soy que lo muerto con el ponche Cuidado con la espina que hace que tú te ponches Raperos de mi size, te juro que pa' no hay Si tú eres la más reina, cabrón, llámame tu pai Con los versos 16, te vas a to' como culé Ando desde New Jersey, papi, hasta acupé Nigga, what you wanna play Que te de con el batey Cállate la boca, canto, canto lengua de mi size